Oye, Esparto, y como te vuelvo a decir, esos sueños que he estado teniendo son muy raros. Y me da mucho que pensar porque ya llevo cinco días soñando seguido con que Nick vuelve. Y cuando pasa eso es porque algo va a pasar la última vez. Te conté que soñé que me dio un beso. ¡Wow! Oye, espérate, déjame dejar la tarta acá porque se me cae. Oye, pero, ¿y si es una visión o algo? No lo sé, eso es lo que yo no sé si pueda pasar o no. Porque tengo un miedo tremendo de que sí sea que haya vuelto y si él vuelve a volver a cambio. Recuerda que la última vez lo... ¡Ay! Se me cerró eso. Recuerda que la última vez lo vimos ahí en el colegio. Y como si no hubiese pasado nada porque la lograron sacar yo no sé por qué. Es verdad. Es verdad, ¿en qué momento salió? Ni siquiera nos notificaron. Ya sé, está la situación bastante difícil, Spartor. Yo no sé. ¿Y qué vamos a hacer? No sé. Si se libera Nick, no sabemos lo que va a hacer. La última vez a ti te amenazó para que me dejes de... O sea, para que le hagas caso a todo lo que él diga y yo empiece otra vez a salir con él. Pero, no sé, después de todo lo que hizo yo ya no confío en él. Y siento que lo único que quiere es lastimarte a ti y lastimarme a mí. Y siento que te tiene un rencor muy fuerte. Y yo me pondría triste si intenté hacerte algo. Yo tengo miedo de que me haga algo y te haga algo a ti especialmente. ¿Te parece si, no sé, un día vamos a ver si se escapó? Puede ser, yo creo que... Algún día, otro día. Yo creo que sí. Porque esto de los sueños ya no me está dejando dormir bien. Y estoy durmiéndome así en todos lados. Es como... Bruja, tema. He venido a hablar contigo. Necesito tu ayuda. ¿Qué es lo que quieres, niño? Estoy ocupada haciendo mis próximos planes. Bueno, no me importan tus planes. Lo que yo quiero es una poción. A ver. Pero escúchame. Si tú me vienes a hablar así de manera altanera. Declar, no me importan tus planes. No te voy a hacer mi caso. Te voy a decir que te vayas de mi casa. ¿Me entiendes? Sí, pero es que acabo de salir. ¿Sabes lo difícil que fue escapar? Ah, bueno. Sí, sí, te entiendo. Te entiendo. A mí me pasó hace muchos años. Hace unos 500 años. Me atraparon un montón de personas porque vieron que era una bruja. Entonces, en esa época odiaban a las brujas. Yo quedé atrapada, pero logré salvarme. Y mi espíritu trascendió. Y ahora estoy en el cuerpo de otra persona porque mi alma va flotando por ahí. Es un hechizo super... Bueno, no importa, ya. ¿Qué quieres? Después me cuentas esa historia que está interesante. Pero escucha, necesito de tu ayuda. Necesito que me hagas un favor. ¿Qué favor quieres? A ver. Que me otorgues una poción. Para poder hacer que Mora cree en mí de nuevo. Una poción que cree en ti, pero nadie va a creer en ti. Mejor una poción de amor, ¿no crees? Sí, sí. Eso, eso, exactamente. Solamente que como estoy... Recién me libero como que pasar solo me ha hecho... Me ha afectado. No te preocupes. La mayoría de este pueblo son tontos. Sobre todo ese Spartor que lo odio. Pero a ver, ¿a mí qué me va a beneficiar darte alguna poción o qué? Yo sé que odias a Spartor porque siempre que te visita te rompe las lunas, te rompe la casa, invade tus propiedades y encima toma pociones sin autorización tuya. A ver, tampoco es que lo odie, ¿no? O sea, me cae mal porque es mal educado y todo ese asunto, pero pues es un buen chico y a veces sí me da ganas, a veces sí, de golpearle la cabeza con una poción mía. Pero a ver, ¿qué tiene que ver con él acá? Mira, si me otorgas esta poción, yo puedo hacer que Spartor se distraiga. Tipo, imagínate que la poción funcione y Mora esté enamorada de mí. Está enamorada de mí, perdón. Y entonces Spartor va a notar lo extraña que está. Entonces se va a distraer y se va a preocupar por Mora y no va a venir aquí por un buen tiempo. Te voy a quitar a Spartor de encima, tú y yo. Bueno, eso es un poco... No sé si creerte o no, la verdad. Porque Spartor, así, está enamorada de mil chicas, es como que... Como que le importa poco venir a fastidiarme, ¿no? Porque por lo anterior vez te cuento, estaba no sé qué, haciendo un plan de no sé qué y esto, no qué sé yo. Y de la nada llegó aquí, me rompió las ventanas y se fue. Así como si nada. O sea, estaba ocupado haciendo mil cosas y vino a romperme las ventanas. Ya estoy harta. Pero a ver, me prometes que con esa poción vas a hacer que Spartor se distraiga y se ponga a pensar más que nada en solucionarlo de ustedes. Y voy a estar tranquila por unos días al menos. Sí, exacto. Recuerda que Mora es su mejor amigo, entonces no puede omitir eso. Bueno, te digo nada más que la poción no va a durar mucho tiempo, ¿ok? Estas pociones duran solamente un poco, pero si en el tiempo correcto sabes usarla de manera correcta, vas a poder hacer que Mora te vuelva a querer como antes. En el caso que uses la poción y te comportes otra vez mal, la poción va a fracasar. Ok, tienes que usar la poción y tienes que ser una mejor persona para que Mora confíe nuevamente en ti. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o me entiendes? Me entiendes. ¿Cómo me entiendes? Me entiendes. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, ya. La ponía abajo. Vete abajo. Vete. ¡Que te vayas! Va, va, va. ¡Lárgate! 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 Adiós. Vétete. Bueno, chao. Aquí. A ver. ¿Qué dice el libro? Ok. Pide esto, pide esto. Tengo que moler esto. Tengo que hacer esta poción. Pero debo tener cuidado. Debo comportarme bien para que esta poción funcione. Si no, todo será en vano. A ver. Ay. Cuidado que estoy pisando poción no sé qué. Ok. Ya estoy llegando a la etapa final de la aplicación de la poción. Ojalá funcione. A ver. ¿Qué hierba esto? Pase por estos tubos y ya estaría. A ver. ¿Listo? Ya. Lo tengo. Ojalá, ojalá. Tengo que tener cuidado y comportarme muy bien. Así. Para que la posición funcione y morame que he cambiado. Que soy bueno. Que no soy mala gente. Ya estaría listo. Es hora del plan. ¿Qué? ¿Vienes luego? ¿Luego vienes a mi casa para seguir hablando? ¿Y pasar el rato juntos? ¿Por qué? Yo, no sé, no quiero quedarme Solita hoy día Sí, sí, sí En un rato voy para la casa Como preparo la torta porque ya la hemos acabado Y voy para la casa y hacemos Y como planeamos también para ver si Otro día vamos a revisar La, donde encerramos a Nick Ya, sí, yo digo Y confirmar las dudas Yo digo que hoy día preparemos tacos Tacos, va, va, va Voy a mi casa, los preparo y los llevo a tu casa No, no los llevas Trae los ingredientes y los preparamos En mi casa, ok Vale, vale Bueno, ya, ya te perdió mi casa Bueno, va a ser noche de tacos y película Ay, Dios mío Me voy a ir a mi casa y ya por esos tacos Y esos, bueno, no, tengo que Por los ingredientes y luego Tengo que saber con qué película vamos a ver Qué película vamos a ver hoy día Esa es la voz de Nick Esa es la voz de Nick No, 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 es un sueño No ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? He venido He venido Por ti ¿Por qué? No, 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 no Esto es un sueño Estoy soñando otra vez, ¿verdad? Me voy a peñizcar No, no No es un sueño, Mora Esto es un sueño Esto no es normal Que acaba de sonar Sonó como que alguien rompió algo Esto es un sueño No, no es un sueño Eso es real, Mora ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo va a ser real? Tú estás metido en un En un hoyo Allí encerrado Porque hiciste muchas cosas malas No No eres tú Es que me he liberado, Mora No, 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 no No te puedes liberar No, esto no es cierto Esto no es cierto Eres tú una mala persona Tú hiciste mucho daño, Spartor No, soy una mala persona Sí, lo amenazaste Para hacerme daño a mí Y aunque no quisieses Hacerme daño a mí Lo amenazaste Y eso no se hace Pero lo hice por nosotros No, no, no Yo no te pedí Nunca que hicieses eso por mí Aléjate de mí Voy a llamar a Spartor Mora ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tienes que confiar en mí ¿Qué quieres? No, voy a llamar a Spartor Voy a llamar a Spartor Déjame en paz Voy a llamar a Spartor Déjame en paz No, tienes que confiar en mí Ay, 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 ay Ay, mi cabeza Estoy dando Está dando vueltas Mora, mírame Mora, mírame ¡Ey, hola, Nick! Hola, Mora ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hace tiempo no te veo por aquí ¿Estás bien, Mora? Sí, sí, no sé Siento como que me duele Un poco la cabeza Pero... Pero todavía... ¿Qué pasó? Ya volviste de tu viaje ¿Vas a quedarte por aquí? Sí, Mora Me voy a quedar por aquí Siempre ¡Ey, qué bueno! ¿Quieres entrar a ver algo? Ah, no Ahorita voy a estar un rato con Spartor Y así Pero si quieres Luego, luego Te invitamos en otra ocasión Vale, vale Listo Bueno, un gusto verte, Nick Listo La verdad Adiós Adiós, adiós Ay, mira Ya volvimos a ver a Nick, chicos Increíble O parece que viene al pueblo otra vez Y sí Me duele la cabeza Como si... Como si algo hubiese cambiado en mí Como... No sé Como que me siento distinta ¿Qué? No sé ¿Qué habrá pasado? Chicos Díganme en los comentarios ¿Por qué me siento así? Ay, no sé No estoy entendiendo nada Ay, Dios mío ¿Por qué me siento así? Ay, Dios mío Ay, Dios mío